En el video anterior estuvimos conversando sobre cómo se está desenvolviendo el mercado inmobiliario ahora mismo en el área de la Florida y unos consejos de cómo lidiar con esto. Hoy vamos a seguir debatiendo sobre este tema y les tengo información muy importante, pues vamos a hablar de por qué a pesar de que el mercado está bien competitivo, las personas todavía siguen comprando casas. Así que manténgase en sintonía. Soy Elit Izquierdo, agente de bienes tradizas en el área de la Florida. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Elit Izquierdo Ría Alto ahora mismo mientras ves este video y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. Vamos a la pregunta del siglo. Si el mercado está tan loco y tan competitivo, ¿por qué yo debería ponerme a comprar casa ahora mismo? Te voy a decir algo. Obviamente esa es una respuesta que solamente tú la tienes. Pero lo que yo veo de parte de mis compradores es que ellos están eligiendo comprar casa ahora mismo por tres motivos específicos. Estas razones son en primer lugar los bajos intereses. En segundo lugar la flexibilidad del lugar desde el cual pueden trabajar. Ya que ahora mismo muchas personas comenzaron a trabajar desde casa. Y número tres, muchas personas desde otro estado han decidido venir a la Florida y dejar esos estados donde la vida es tan cara en comparación con la Florida. Si tú ya te decidiste que vas a comprar casa necesitas entender cómo está el mercado ahora mismo. No es momento de ir mirando casas para ver si te decides. Ahora es el momento de ver y tomar lo que te gusta ahora en el momento. O sea necesitas estar preparado y también necesitas tener tus metas bien definidas en cuanto a comprar casa. Porque si solamente quieres ver casa para entretenerte o para ir viendo cómo está el mercado déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo y el tiempo de tu realtor. Tienes que estar listo porque las casas no duran en el mercado. Entonces si eres un comprador serio que ya tienes tu equipo listo pues tienes que ir a ver casas. Elegir una y tomar decisión rápido. Y muy importante hacer ofertas fuertes. Técnicamente debes prepararte psicológicamente para sentir la sensación de que no estás haciendo un negocio perfecto donde sales victorioso siempre. Porque realmente ahora mismo no hay tantas oportunidades. Y si eres uno de esos compradores que les gusta negociar y pedir rebajas a todo lo que compras. Especialmente a una casa. Entonces te recomiendo que te enfoques en casas que llevan semanas en el mercado. Porque así el vendedor estará más motivado a negociar. Porque la mayoría de las veces cuando la casa lleva tantas semanas en el mercado puede ser por diferentes motivos. Como por ejemplo que la casa está muy cara o no esté en la locación que todo el mundo le usa o quizás las condiciones de la casa no sean las mejores. Sucede que al comienzo de la venta de las casas el vendedor no siente la necesidad de bajar el precio cuando tiene tantos compradores compitiendo. Pero si la casa lleva días en el mercado ya ellos tendrán los reviews de otros compradores que hayan visto la casa y quizás manifiesten que la casa está un poco cara, sobrevalorada o la locación no es la mejor y esto hará que el vendedor se sienta motivado a negociar. Y es ahí donde está tu momento de salir victorioso si lo que quieres es rebajas en la casa. Hay muchas personas preocupadas en cuando el mercado se va a balancear o cuando va a explotar esta burbuja en el mercado de bienes raíces. Pues déjame decirte que yo también tengo las mismas preocupaciones porque lo que menos quiero es tener compradores con casas que no podrán vender en el futuro. Pero la realidad es que hay muchas especulaciones. Muchas personas tienen criterios diferentes pero lo que sí es verdad y está probado es que por no haber suficiente oferta y la cantidad de demanda de casas que hay ahora mismo es la razón principal por la cual tenemos un mercado de vendedores tan fuerte. Y según los expertos esto se va a mantener durante todo este 2021. De hecho los precios van a seguir subiendo, las casas van a seguir subiendo. Entonces si vas a esperar a que bajen, quiero decirte que quizás tengas que esperar al 2022 o quien sabe hasta cuando. Las personas quieren tomar ventaja de estos bajos intereses. Y además de esto tenemos el escenario donde los millennials son la principal edad de compradores. La economía ha sido buena durante los últimos 10 años. Tienen trabajos buenos, tienen familia, ya han pagado la deuda estudiantil y constituye una fuente grande de compradores. Lo que no sucedía en el 2008 cuando hubo la crisis. Y si le agregamos a que ahora la generación de los baby boomers, como les llaman, están viviendo más años, no se están mudando, quieren quedarse viviendo en su casa, incluso están comprando segundas casas como inversión. Entonces si no hay casas para vender y hay tantos compradores, no tenemos oferta para cubrir la alta demanda. Por otro lado, los constructores están haciendo todo lo posible, pero tenemos 4 años de atraso en cuanto a la construcción de nuevas casas. Y con esto quiero decirles que la demanda no va a disminuir en los próximos años, especialmente en la Florida, donde la principal fuente de compradores viene desde otros estados. Nos va a tomar un poco de tiempo para lograr un balance de oferta y demanda en el mercado de bienes raíces en la Florida. Entonces mi consejo es que si eres un comprador y estás listo para comprar y necesitas una casa, decídate ahora. Pues ha sido todo por hoy. En el próximo video vamos a continuar con este tema tan interesante. Espero que les haya gustado mi video. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube en el izquierdo ahora mismo mientras ves este video. Y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. En mis otras redes sociales me puedes seguir en Facebook como en el izquierdo, en Instagram en itizquierdo.realtor, en TikTok en itizquierdo.realtor y mi número de teléfono 813-965-2120. Bye.